Anda y ve, te está esperando, anda y ve, no lo hagas por mí Al fin y al cabo, somos solo amigos Pero lo dudó, conmigo te mercías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudó, porque hasta a veces me ha llorado por un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te paso igual con él Igual con él Andai ve, te está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Al fin y al cabo, somos solo amigos Pero lo dudó, conmigo te mercías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudó, porque hasta a veces me ha llorado por un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te paso igual con él Igual con él